Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a AO International Tennis. Bueno, pues nos vamos con otro de los clásicos del tenis. Esta vez viajamos a 1993 y a un partido que no tuvo buen final. Mónica Seles fue apuñalada justo debajo del cuello, entre los dos hombros, más o menos a la altura de donde termina el cuello, empieza por así decirlo la espalda, más o menos sobre esa altura, justo en el centro la apuñaló alguien del público en el descanso del segundo set. Y claro, ahí acabó el partido, la tuvieron que atender y ahí acabó el partido. Entonces, bueno, pues vamos a virtualmente retomar ese partido. Ya os digo, en Hamburgo, en 1993, se enfrentaron Mónica Seles contra Magdalena Maleeva. A Magdalena Maleeva la he creado yo porque no estaba hecha en el juego. Las equipaciones son lo más parecido que he podido hacerlas aquel día. Porque las líneas que llevaba, sobre todo Mónica Seles, las he estado intentando hacer en el Paint, en Photoshop, y luego no me dejaba importarlo en el juego. Me decían que tenía demasiados puntos y no he podido importarlas. Entonces, bueno, he tenido que optar por estos trajes. Es el de Maleeva, que se lo he creado yo, si es algo... Bueno, lo he medio recreado decentemente. Pero el de Mónica Seles he tenido que hacer este modelo y no he podido recrearlo mejor. Pero bueno, aparte de eso, vamos al partido. Esperemos que aquí no apuñalen a Mónica Seles, que no salte nadie del público a apuñalarla. A ver, un momento, ¿por qué? Vale, sí, no. Venga, vamos a ponerlas en pista de... Creo que era en tierra donde se enfrentaron. Sí, fue en tierra. Entonces, vamos a ponerlas en tierra. Creo que era en tierra donde la pasó eso. La pista era de tierra. Dificultad veterano. Lo dejamos en veterano a ver qué tal. Venga, de profesional vamos a pasar a veterano. Bueno, un puntito más. Vamos a dejarlo en tres juegos por set y en tres sets. Venga, a jugar partido. Oye, ¿por qué se ha cambiado? Vale. Tierra. Mónica Seles tenía un pedazo de revés a dos manos. Pero tenía un muy buen revés. De los mejores revés que ha habido en el tenis femenino. Si no el mejor. Ya os digo, pues... Llevaban la hora y pico de partido. Llegó el segundo descanso. Creo que era. Que creo que fue en el segundo descanso del segundo set. De eso sí estoy seguro que fue en el segundo set. Iban 4-3 ganando Mónica Seles. Y el primer set lo ganó también 6-4 Mónica Seles. En el segundo set estaban 4-3. Y se lanzó un tío del público y la apuñaló. Ya te digo, justo donde acaba el cuello y empieza la espalda. Justo entre los dos hombros, ahí, en todo el centro, ahí la apuñaló. La tuvieron que atender. Se empezó a marear. Empezó a toser. A darle arcadas. Bueno, bueno. Lo pasó. Lo tuvo que pasar. Ladies and gentlemen, welcome to this exhibition match. Please give it up to the players as they take to the court. Pow. Pow. Es el revés. Ha tocado cara. Pues elegemos servicio. Uy, esa que aquí en veterano, ¿eh? Fíjate, de favor. Love of Team. Dejadita. Love of Team. Eh, bueno. Esa deja de afuera, ¿eh? Buenísima, Celis. Se ha de sigo. Buenísima, Celis. Buenísima, Celis. Para ella, un veterano. Hostia, es que heis, me acabo de comer. Oye, es muy zorra, ¿no? Bueno, ya empiezan ahora la caída de los frames. No puede ser que me haya hecho el mismo, tío. Para ahora cometer falta ahí. A ver si es al revés, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. Fíjate, el passing paralelo de revés. Me comen el mismo Ace. Buenísimo. Deuce. No puede ser. Si le daba al liftado. Eso ha entrado. Eso ha entrado. La caída fue llamada In. In y... El server ha quedado dos desafíos. Deuce. Si había espacio, ¿no? Debería de haber sido out. Había espacio. Advantado. Advantado. ¡Oh! ¡Oh! Uno, uno. ¡Oh! ¡Madre mía! El server ha quedado dos desafíos. El server ha quedado dos desafíos para hacer. Lovelifting. Lovelifting. ¡Hostias! Ese punto me hace un like, ¿eh, chicos? Dos. ¡Fifteen! ¡Madre mía! ¡Los. Buenísimo! Uy, casi entra, casi entra ahí a los guarrillos Es que lo sabía, no sé por qué me he movido de ahí Dios, si me la va a echar al mismo lado Oye, pero si llegaba Que hija de la gran puta es ¡Gracias! 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 Bueno, venga, para ahora hacer dos faltas en el saque. No me jodas. Venga, hombre. Bueno, colega, se tira media hora para luego echarla fuera. Se la tenía que haber tirado plana a la esquina, ahí lo hice mal metiéndola en la dejada. Qué puta es, eh. Vamos, 15, 13. Eh, pícara, ¿dónde vas? Joder, con el foul de los cojones, tío. No, hombre, no. No se lo cree. Madre mía, vayáis. No llega. Advancer. S. S. Picolega al puro de la derecha de la derecha. ¿Ostras de los cojones? Joder, hombre, no. S. El servidor tiene dos desafíos que restan en use. El servidor está en la caja de la izquierda. La bola fue llamada A. El servidor tiene un desafío que resta. Use. Es increíble los puntos que la estoy metiendo y está aquí nada más que tocando los cojones, la subnormal. Anda, vete por ahí. Estaba en verde y se ha puesto en rojo yo solo. Cuando yo ya había soltado el botón. Claro, claro. No vaya a ser que gane yo. Vamos a echarla afuera, no vaya a ser que gane yo, ¿no? Toma, dos, seis. Seguros. ¡Venga! 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 Que es un bombazo, chico. La pide, ¿eh? No se ve la marca. ¡Venga! 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 Esa fue muy buena. ¡Hostia! ¡Que puta pica es la... ¡Maleva esta, tronco! 15 Hija de puta, eh 30-15 Me mete el ace al abierto, ya verás, ah no, a la T ¿Se ha hecho? No hombre, no No 40-50 No 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 Reves ganador de Seles Monica Seles No tenía un reves de los mejores rev y el femenino cabido, eh. Por no decir el mejor. Ahí estamos, ya era hora. Joder, Cornelo. Sabía que iba a salir. Hombre, menos mal. Ella también la has echa fuera, fíjate. Con el revés. ¡Sí, señor! ¡Buah! ¡Cómo cuesta, tú! En veterano, eh. Se sale. Madre mía, tú. Vaya... ¡Qué dos picas, chaval! O sea, es increíble, eh. No, se sale. ¡Ahí va! Mira, no llega ni a salir. 40, 15. Joder, con un 40, 15, eh. Buenísima. 40, 15. Pues aquí en el segundo descanso fue donde... ¡Tracatrac! ¡Pam! Puñalote en la espalda que se llevó la muchacha. Se llevaron al tío ahí enganchado entre dos, del cuello y de los brazos, sacándolo entre el público. Y a ella, claro, la tuvieron que atender, está claro. No la van a dejar ahí. Tira. A ver a dónde me saca. Porque esta tiene un peligro con el saque, la que la flipa, ¿sabes? A ver a dónde me saca. Buenísimo. Buenísimo. Vámonos. 15-0. Aquí es donde ella saca bien. Que saca hacia la zona exterior. Hija de puta. 15-0. Tuvo todo a su favor. Es que es increíble, oye. 13-15. Como se nota que cuando están jodidos, el juego tira de script y la dificultad sube, pero considerablemente. Hombre, es que a eso ya no llegas, muchacha. 30-40. Es que si llega a eso es... Es Dios. ¿Sabes? Tira para allá, cojones. Buenísima. 30-40. 40-30. Madre mía. Que no vayamos al dius, porque es que si no de ahí no salimos, macho. Buenísima. ¿Cómo se nota? Cuando la engancha de revés, que a la otra le cuesta. Porque es que ya te digo. Mónica Seles tenía el mejor revés que ha habido en el tenis femenino, yo creo. Y como se nota, que los golpes de revés son letales para la contrincante, macho. Qué folly, qué repollísimas muertas. Tira para allá. Mira, mira, cómo corre para allá. A esa llegaba. A esa llegaba. A esa llegaba, macho. No, se sale. Casi. Qué out. No, quiero ver eso. Quiero verlo. Ah, no me jodas, tío. Qué centímetros. El server tiene dos retos que restan. La 30. ¡Dios, qué zambombazo! ¡Qué hija de puta es! ¡Qué hija de puta es! ¡Lav 40! ¡Macho! ¡Tomáis! ¡Puta male, Eva! ¡Lav 40! ¡No, pero si... Uy, menos mal que ha sido falta Si no me como ese ace, pero vamos Es que tiene mala intención en todo En los saques, en los golpes Toma, doble falta 15-0 ¡Qué hija de puta es! ¡Qué hija de puta es! ¡Venga, y tiene la suerte de que he hecho el resto fuera! ¡No, hombre, no! No llega, coño 30 iguales Es que la tengo que restar, macho Es que si como no la restes, es que no... ¡No, hombre, coño! ¡Qué hija de la grandísima perra es, tío! ¡40-30! ¡Hostias! ¡No, hombre, coño! ¡Anda! ¡No! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! Madre mía, es increíble, puta pica la Maleva esta. Hostia. Joder, con el foul, tío Vaya mierda de... Claro, pues es que Si no coges el timing en el golpe ese Es que a ella se lo mandas todo flojito Y te puede dar la hostia que es lo que acabé de hacer Ah, ahí, hay que mandarla El primer golpe en verde bien porque es que si no Au, tío Quiero verlo El server ha seguido el call en la izquierda de la izquierda El ball fue sacado El server tiene un desafío 15-14 Fíjate, eh, que hostias pegan las dos a la pelota, eh, que picas, chaval El server ha intentado el call en la izquierda de la izquierda de la izquierda Pero, hostias 1-3, 3-0 la he dejado yo en el segundo Y luego para hacerme otra vez 1-3 Madre mía Pues nada, chicos Tendremos que echar otro día la revancha Cuando Mónica se les esté un poco más descansada, eh Y más despierta Tendremos que echar la revancha Contra Maleva otra vez La jodida búlgara esta macho La madre que la parió No os digo nada Bueno, pero que idea recrear este partido Hamburgo del 93 Donde se les fue apuñalada Y bueno, pues ya te digo No hemos podido ganar Tendremos que echar otro día la revancha Hasta ese día, de momento Os digo lo de siempre Compartidlo si os ha gustado Suscribiros Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego